Tomás Pliego Calvo, líder morenista, denunció el hallazgo de una bodega en Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, donde presuntamente se embolsaban y entregaban despensas a favor de la alianza entre el PRI, PAN y PRD, esto a 12 días de que se lleven a cabo las elecciones de la entidad. El secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena empleó su cuenta de Twitter para denunciar la presunta entrega de despensas en pro de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. En el material también puede verse a una persona que porta una playera del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, quien al darse cuenta de que alguien grababa la entrega, se acerca para encararlo. De acuerdo con información de la periodista Sojara Limón del diario Reforma, el ayuntamiento de Tlalnepantla se deslindó del reparto de las despensas y aclaró que el lugar se trata de una bodega perteneciente al mencionado sindicato. Asimismo, al citar fuentes del municipio, reportó que el Suteim hace una entrega mensual de despensa para los trabajadores sindicalizados del gobierno local y del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tlalnepantla, México. Así, a punta de despensas, trabaja el voto el PRI, PAN y PRD en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Servidores públicos del gobierno de Tlalnepantla fueron grabados así hace unos minutos a solo 500 metros del Palacio Municipal. El descaro total, escribió el integrante de Morena. Junto con dicho mensaje, ancló un video donde se muestra a varias personas que se reúnen alrededor de varias bolsas, las cuales fueron descargadas de un tráiler que contienen productos de la canasta básica, como cereal, aceite, entre otros.